hola cómo están soy Kimi Escalante y estamos con otro momento deportivo así que después de haber subido el vídeo de las reacciones en este caso del post partido Ecuador Bolivia pues gracias a todos los que comentaron conmigo realmente en cualquier momento podemos solucionar este problema pero mientras tanto seguimos con los vídeos hoy vamos a analizar la segunda parte del emelec después que subimos este vídeo que tuvo mucha reacción de que podría ir ese rescaldo entonces ahora vamos a ver el proceso de emelec los seis partidos que ha jugado emelec tanto en la liga pro como en la copa sudamericana así que vamos a ver qué sorpresas vamos a encontrar con el cuadro eléctrico así que si te gusta este vídeo te recuerda pulgar arriba y por supuesto y activa la campanita de notificaciones para que recibas siempre notificaciones de cada vídeo nuevo que subamos al canal así que vamos en este momento a revisar al emelec y ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas arrancamos y bien aquí están los datos de melec como va a ser un poquito más acá para que puedan ver no quería hacer esto pero es necesario para que ustedes se encuentran dónde está el problema del emelec y que eso tiene que rectificar lo su técnico y su dirigencia porque hay un grave problema de emelec pero ya lo vamos a ver estas son las cinco fechas de la liga pro y el partido con macaraz partido de ida de la copa sudamericana y ustedes se van a dar cuenta lo siguiente si nosotros vemos a independiente que independiente utilizado cuatro pero tres alineaciones distintas pero aquí el cuadro de melec solamente ha tenido una un sistema de juego que es el 4 2 3 1 en todos los partidos así está jugando rescaldo en todos los partidos y eso es preocupante para sus hinchas y tienen razón y tienen mucha razón porque está repitiendo una estrategia que tranquilamente como se sabe que melec no tiene mucho juego colectivo todavía lo encierran y puede pasar lo que le pasó con 9 de octubre y que fue mucha sorpresa para muchos pero aquí explicamos por qué 9 octubre le gano ahora miren miren ustedes el partido contra el cuenca donde nos ganó 4 a 1 si esta es la alineación inicial si esta es la alineación inicial en la fecha 2 con el aucas si ya hubo un cambio orejuela y cabezas lo demás es igual en la fecha 3 si en la fecha 3 con el delfín igual 4 2 3 1 y termina ganando 1 0 miren sigue la misma vuelo 3 con ceballos pone a sánchez y vuelves a poner a rojas si los cambios vienen solo adelante los cambios vienen solo adelante en la fecha 4 los mismos solo que en vez de gracia va rodríguez un cambio orejuela vuelve y ahora vuelves ahora ponen a zapata barceló y cabezas ahí va otro cambio pero solamente cambias arriba y el primer cambio que haces es con rodríguez pero solamente porque te venía copa sudamericana en la fecha 5 están todos los jugadores que utilizó rescaldo y pierde con los de octubre ganas 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 empatas pierdes empezaste un bajón y luego viene el partido la copa sudamericana donde juegas casi con los mismos jugadores esa excepción de sánchez y sosa pero es la misma alineación con que iniciaste la fecha 1 y terminas empatando 2 a 2 cuál es el problema de melec miren si ustedes ven en este momento las estadísticas aquí las tenemos porque ustedes mismos se den cuenta partidos ganados 3 partidos empatados 2 partidos perdidos 1 pero cuántos jugadores utilizados tiene 15 si ustedes vieron el vídeo anterior independiente tuvo 21 jugadores sin contar los recambios y éste sin contar los recambios tiene apenas sólo 15 entonces ustedes se dan cuenta que hay un problema grave en emelec y que lo esté está haciendo de qué no tenga variantes pero si está jugando casi los mismos les da vuelta recalde de la vuelta a esos propios jugadores y eso a la larga le puede comprometer mucho porque ya vimos que un equipo como una doctora se deserró y termina ganando y puede venir otro equipo que le pueda hacer lo mismo y que por velocidad lo puede sorprender porque el futuro requiere que poner rescaldo en el campo de juego es el fútbol de posición posesión y presión pero no todos sus jugadores se acostumbran a eso no todos los jugadores se acostumbran a eso porque porque para hacer este tipo de fútbol los 11 jugadores incluido arquero tienen que tener buen manejo de balón y de esos 11 jugadores que ponen no todos tienen buen manejo de balón por eso que ustedes se dan cuenta de que siempre ataca de la misma manera emelec y aparte los puntas que tiene nicarabalí ni rojas ni sánchez ni cabezas han sido aportes positivos a pensar que he hecho goles emelec sí pero no han sido aportes positivos para el cuadro eléctrico por eso le pasó lo que pasó con la altura no volvió a pasar con el macara que pasaron 11 ya porque tenía ganando para tenía ganar partido pero no supo mantener el resultado y aparte como todos sabemos que sosa recién está jugando después de cinco partidos sosa puedo jugar recién con el elect entonces ahí hubo un desentendimiento y eso a la larga le costó un gol entre ortiz y sosa entonces señores que le falta ml más plantel no puedes continuar emelec jugando con los mismos no puedes porque estamos viendo que está repitiendo los mismos jugadores y no te brindan le pudiste ganar al cuenca al laucas al delfín pero apenas empataste con macara de periodistas con 9 de octubre y bonitas empatar con macara por eso es importantísimo que rescalbo busque una solución si no lo tiene entre los jugadores que utiliza tiene que buscar en las divisiones menores no tiene otra opción es lo que hace independientes que ellos si buscan jugadores de abajo por eso ustedes se dan cuenta que tiene 21 jugadores probados cuando tenía 19 eso significa que también hace uso de las divisiones menores eso es importantísimo eso es muy importante para sus aspiraciones por eso es que a independiente lo dejo ahí en standby porque estará tratando de buscar ese ritmo que necesita pero melec ya lo tendría es más ya lo tiene pero el problema es que no todos los jugadores se acoplan en ese sistema por eso tiene problemas en melec para sostener un ritmo de 90 minutos porque no lo mismo correr y correr con talento no es lo mismo porque por general en melec corre pero no tiene grandes manejadores de balón y por eso tiene estos problemas y por eso ha tenido estos problemas y sé que sus hinchas están molestos porque inclusive un mensaje que leí decía que como puede ser posible que yo diga que melec cuando jugaban nadie decía nada y ahora sí están diciendo porque tiene su explicación porque todos ustedes están si ustedes dan cuenta he hecho muchas explicaciones de melec y he dicho cuáles son los problemas pero el problema es que no revisan en este caso su cuerpo técnico y su urgencia los errores que tiene y quien se piensa que con eso va a ser lo suficiente por eso es muy importante por eso no quiere ser todo este vídeo porque falta un partido más con siete partidos se puede hacer una mejor óptica o una mejor apreciación de este de esta situación pero en este caso es preferible y lo voy a completar con un tercer vídeo de esto cuando ya tenga un partido más cuando tenga siete partidos e inclusive la otra semana tiene copa sudamericana tendrá 8 y ahí se lo puede valor mejor pero estos son seis partidos a independencia se lo pudo hacer porque ya tiene siete partidos y ya se le da una idea futbolística aquí le falta uno pero por lo menos ustedes se dan cuenta lo que está pasando en este momento así que estimados esto es lo que les puedo decir sobre esta situación de melec yo sé que sus hinchas están preocupados por esta situación pero hay que esperar a qué decisión toma su técnico y sus dirigentes si te gustó este vídeo recuerda pulgar arriba like y por supuesto suscríbete y activa la campanita notificaciones así que aquí hay más vídeos del canal que puedes chequear que te pueden gustar y por supuesto suscríbete y además recomienda este canal nos vemos en otro momento deportivo soy jimmy escalante hasta la próxima un saludo